¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver 5 resoluciones distintas de los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué motivo? Porque chicos y chicas, yo siempre he jugado en nativa. Me gustaría que en los comentarios me dijerais a qué resolución jugáis vosotros y cuál os ha gustado más de este vídeo. De hecho, vamos a empezar con el posiblemente jugador más en forma del mundo, con el Tito Donk, que junto a Monesy yo creo que ha sido lo mejor del Major en cuanto a CS, en cuanto a Rating. Él juega 1280x960. Yo lo he dicho, siempre he jugado a la misma resolución, que es nativa. Nunca he jugado a otra resolución. Entiendo que la gente lo hacía porque vienen del 1.6, vienen del Source, etcétera, etcétera, del Condition 0. Yo, como sabéis, mi primer CSGO al que le he metido horas, o sea, mi primer Counter Strike, perdonad, al que le he metido horas es CSGO. Y nunca se me ocurrió. Quiero ver si hay alguna que me diga algo, ¿no? Pero desde luego, si tanta gente utiliza la… bueno, por ejemplo, Donk, ¿no? Que Donk tiene 16 años. Él perfectamente podría haber empezado por la nativa, pero si juega a estas resoluciones es por algo. A esta jugada es una absoluta barbaridad de play, tío. Esta jugada es que fue histórica, tío. Mata a este. Y si no me equivoco, hace un fake defuse. Se abre. Y el su hijo está completa. Se ríe como un cabrón, ¿eh? Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque... Uno. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Ok, se ríe como un cabrón. Fijaros la diferencia, ¿eh? De jugar entrenativa a la que tiene él. Yo creo que esta es una de las resoluciones más estándar, si no me equivoco, ¿no? Buah, esta jugada de su streaming fue, tío. Es que este cabrón lleva poco tiempo en el punto de mira, pero tiene muchísimos clips, tío. Sin lugar a dudas, es una bestia. Nos quedamos con la suya de momento. 1.280 por 9.60. ¿Quién sigue? Ah, mira. ¿Qué es el siguiente? Vale, su mira, su view model y su resolución 1.152. Ostras, esta es rara de cojones, ¿no? Creo personalmente que la de Don Quera... Se veía todo como mejor, ¿no? Que se esté reescalado. O Nico considera que es la mejor, ¿no? Ostras. De momento no hemos visto a nadie con bandas, ¿eh? Que lo de las bandas yo creo que a estas alturas de la vida... A no ser que seas un jugador que lleve 20 años en Counter-Strike. Es un poco locura, ¿no? Y bueno, Nico. ¿Qué deciros? A lo mejor no ha tenido el Major que esperaba. Vamos a ver a Snacks. Pero como siempre, ahí está. Creo de Herbium Model... Hablando de... Míralo. Las Knacks que llevas toda su puta vida jugando. Yo creo que ya la gran mayoría... Lo ensancha y ha tomado por culo las bandas negras, tío. Las bandas negras... No sé si alguno de vosotros jugaréis, tío. Tengo... Y si la jugáis, decidme vuestra edad, por favor. Y bueno, me alegro muchísimo que Snacks siga en el Tier 1, ¿eh? Es un auténtico jugadorazo. Si no me equivoco, en Tier 1 es el único que ha sobrevivido. De toda esa generación de Virtus, ¿no? Aunque ahora hay dos coach. Por ejemplo, Taz en Heroes. Vale. Y Neo en Face, si no me equivoco, ¿no? Que fue una generación increíble. A mí personalmente... Y fíjate que me he metido con las bandas negras. Me gusta más que la de Nico, tío. Es que la de Nico la he visto... No me ha convencido. ¡Turno de Robs! Este utiliza nativa, ¿no? Si no me equivoco. Personal settings. Ahora aparecerá. A ver. Utiliza la nativa, Robs. No sé si más gente ahora con Counter 2 se ha sumado a la nativa. Yo he oído que sí, pero tampoco lo he visto tanto. Tengo que preguntar a los Tekoi, tío. ¿Qué resolución juegan, tío? Que, por cierto, ¿cómo va Movistar Koi últimamente? ¿Cómo van, tío? Qué felicidad, tío. Después del Major, del 0-3. Se nota que les ha calado. Están jugando a muy buen nivel. En la segunda liga, la Challenger DSL quedando a top 1 de su grupo. Queda jugando la Thunderpeak. Y bueno, aquí no hay mucho. Lo que hay que cambiar simplemente es la crosshair. Algún día hablaremos de las crosshair, ¿eh? Yo ahora, por cierto... Esto es novedad. Esto no lo sabéis. He cambiado a mira de punto. He abandonado la mira de Kenny S. ¿Tras? ¿Cuántos años jugando con la mira de Kenny S? ¿Ocho años? ¿Más? He abandonado, chicos, la cruceta. Ahora utilizo mira de punto, tío. ¿Quién me lo iba a decir? ¡Santares! Uno de los mejores jugadores ahora mismo del mundo. El turco. Lo utiliza 1024x768. Esta también es muy mítica. Me mola. Creo que la de Donk es mi favorita, tío. Pero no sé si es... ¿Por qué es Donk? Ya me quiero flipar. O porque lo he sentido así. Pero es la única a la cual me cambiaría. El Aérico para mí me parece la peor. O sea, no sé por qué es la sensación que me ha dado. La de Snacks también dudo muchísimo que me cambiaría. A lo mejor haría... Me dije, claro, la de Robson es la mía. Top 1, Donk, top 2, Santares. Pero haría las dos. Y bueno, que no lo hemos hablado. Supuestamente, con esta resolución, todo se ve mucho más ensanchado. Y en teoría, todo es mucho más fácil de ver. También tema de partículas. Todo lo tienen en bajo. Para que, por supuesto, no haya nada que les moleste. Sobre todo, tema de Molotov, tema de humos, etcétera, etcétera. Pues chicos, sin lugar a dudas. Ha sido un vídeo muy interesante. No sé si os gustaría que repitiera otro exactamente lo mismo. Con CFG. Que siga siendo resolución. Me lo dejéis en los comentarios. Como siempre, muchas gracias a Virre por su vídeo. Lo dejo en la descripción. Y con esto me despido. Como siempre, deseando que este vídeo os haya gustado y hayáis disfrutado. Nos vemos. Cuidaros mucho. Chao, chao. 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 ¡Gracias!